Sasa Puebla 寝てない自慢するわけじゃないですけど そうですね 気持ちのいい睡眠は取れてないですね ここ数日ね Rです はい今これはですね 浦和戦ガンバ大阪対浦和レッツの試合の ちょっと前に撮っております はい ローテンショーやな 今回もよろしくお願いします はい このラジオを聞いてくださっている方は おそらく最初から説明する必要もないかなとは思うんですけども 浦和戦の宮本恒康監督が 5月の14日に発表されたんですかね 契約解除ということで 監督の座を降りられることになったと で公認については当面は 増並正信さん 増並正信強化部長が 暫定監督として何社員か指揮した上で 公認監督を選定するということが この前発表されました この会員についてサッカー的スポーツ的にどう思ってるかみたいなことはブログに書いたので そっちを読んでいただけると嬉しいなということで 概要欄にインクも貼っておきますが 成績的にはね 僕は会員には慎重派っていうか 慎重にいってほしいってことは前回のこのささくれラジオでも言ったんですけど 成績が成績なんで 会員に値する数字ではあると思いますし 仕方がない状況っていうのは 否定はできないですよね 新型コロナウイルスの集団感染による活動停止期間の影響っていうのを差し引いても っていうところだったんでしょうけど すごい個人的なことを言いますと 僕がナンバファンになったきっかけの試合っていうのは 2005年7月のガンバとベルディ 東京ベルディ1969の試合で 7対1でガンバが勝ったっていう試合を見たのがきっかけで ガンバファンになったんですね これが小学校2年生の時です そもそもなぜこの試合を見るようになったかっていうと その直前にあった ジーコジャパンのワールドカップ最終戦の北朝鮮戦ですね この試合の主役が 今ガンバのアカデミーのコーチをやられている大黒雅史さん そしてキャッペンマークを巻いて エレガントに エレガントに クレワーに 初めてサッカーっていうような少年でも 分かるぐらいのオーラを出していた 宮本恒康さん 宮本恒康さんなんですね でもね 常様のあの姿 そう、常様のあのエレガントなお姿 この二つがやっぱり印象的で するとこの二人が同じチームらしいぞと なんなら途中から出てきた Enzo, ya se人,as micros. Yo soy el equipo y el equipo de la antigüedad del primer contactero. Yo fui la antigüedad del equipo del Sichu. Así que el partido de la antigüedad del Gamba, el partido de la antigüedad de la antigüedad del Gamba de la antigüedad. Y el que se reunió el T £1, cuando se weaken al conocimiento de la antigüedad del Gamba ¡Suscríbete al canal! 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 La cinta es un juego de 60 o 40 años. El primer año fue el 2 de semana de 2019 en la En ese momento en la historia de mi mano de los jugadores a hacer un golpeador que estábamos en elogado para que ladressa, por el hielo, por las dos topistas en el nudo. El equipo de un equipo de un grupo de una zona de un grupo de tres omenos con el tipo de tres omenos de un grupo que estábamos a poner en el grupo de tres omenos, en el equipo de tres omenos. . Todos me han dicho que la mayoría de los guionamientos, y a todos por los que hay algo ya que hay muchos años, que cuando hay algo, no hay algo que hay. También por lo que es muy pasa que no hay algo, es verdad que es muy triste. El punto es muy importante. Pero que me da cuenta, que me ha dicho que me hace mucho más que no me ha dado. Que me ha dado, que me ha dado, que me ha dado. Eso es lo que me ha dado. Lo que quiero decirte que es. En 2018 y en el año pasado, y en el año pasado, que me ha dado cuenta de que no me ha dado cuenta de que no me ha dado cuenta. Aunque me ha dado cuenta de que no me ha dado cuenta. Pero si no se puede ver el caso, es que el caso de este caso, hay que tener otros opiniones que hay en el caso de este caso, pero si no se puede ver el caso de este caso, hay que tenerlo en el caso de este caso. Bueno, es que en el blog o twitter, se puede ver el caso de la meta de miyamoto, ¡Chau! ... ... Pero yo soy de nosotras de en la cima, que se va a llegar a la iglesia. La segunda segunda vez que se volvió a casa de los viajes de la casa de la casa de la casa de los viajes de las viajes de las viajes de los viajes que se volvió. Pues claro que en mi vida, ya que es posible que viajes de los viajes de los viajes de los viajes de la casa de las viajes de la casa. En ese momento en el caso de la casa de casa de casa, que se puede disfrutar de la casa de casa, y a mi amigo, y a mi amigo de la casa de la casa, y a mi amigo de la casa de casa. y es una vez más que me guste. El señor presidente de este año de la guanba de la guanba, no es que se quiera nunca. El señor presidente de 2018 es el señor presidente de la guanba, pero el señor presidente de la guanba de la guanba, que es muy importante. Y el director de miyamoto, y el director de miyamoto, hay muchas gracias, pero ahora, pues, 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 No, 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 no. No olvides que no te olvides. En el blog de la descripción de los videos, en el video de la descripción, Que te guste cage con un equipo. Cuando la jornada de la vida de 100 años de vida, Mientras que con el año 3 años es muy parecido con el corazón. Son las calles de nombre y ficou tapando con él. Gracias por ver el video.